Tropas de la 3ª Brigada, unidad adscrita a la 3ª División del Ejército Nacional, han venido realizando controles contra el narcotráfico en el municipio de Buenos Aires, Cauca, logrando desarticular las redes y estructuras dedicadas al narcotráfico, afectando su sistema logístico y financiero. Donde es ubicado un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Allí es decomisado aproximadamente 150 kilos de cristal y toda la infraestructura para la producción de aproximadamente unas 3 a 4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el mes. El costo de este laboratorio oscila entre 4.500 a 6.000 millones de pesos. Una segunda acción se realizó en la vereda El Despunte, municipio de Buenos Aires, Cauca, por parte del Batallón de Operaciones Terrestres, 119 unidad orgánica de la 3ª Brigada, logrando ubicar y destruir ocho cristalizadores para el procesamiento de pasta de base de coca, teniendo la capacidad de producir hasta 3 toneladas. Estamos afectando las finanzas del narcotráfico y los grupos armados que se encuentran sobre el sector. Han venido destruyendo aproximadamente entre unos 8 o 10 cristalizaderos y laboratorios que se han encontrado sobre el sector. Estamos atacando directamente al narcotráfico y a todas las estructuras criminales que están sobre este sector. Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Tod años que bueno se han encontrado sobre los elementos de infraestructura de los grupos armados como hace casi 20 octavos, la formalidad judicial betiden de poder funcionar